Y me parece que es un proceso lógico y normal que se va dando en este, que sí es un proceso de verdad, porque no solamente es la continuidad del entrenador de la selección mayor, sino que es la continuidad del trabajo que se desarrolla hacia las selecciones juveniles. Entonces, esta última convocatoria que ha tenido algunos jugadores jóvenes, a ver, vamos a los ejemplos, Jiménez, de Arrascaeta, Roland, son chicos que no es que van por primera vez a la selección nacional, son chicos que hace muchos años que están yendo al complejo celeste a trabajar en las selecciones nacionales, donde las pautas están muy claras, no solamente en el aspecto deportivo, sino de comportamiento o el del perfil del futbolista uruguayo que se está buscando. Entonces, estos chicos no es la primera vez que comparten con Godín, comparten de repente el vestuario y la cancha en el partido, pero sí han estado interactuando con ellos, entrenando con la selección mayor, mucho tiempo de trabajar ahí en el complejo. Entonces, y además los técnicos tienen un conocimiento profundo de esos jugadores. No es que van a descubrir a ver cómo van a rendir esos chicos ahora. Estas son experiencias que van sumando minutos y demás. Y algunos que dan una sorpresa, como la de Jiménez, que teniendo todavía edad para una Copa América o un Mundial sub-20, ya hace rato que estás jugando en la selección mayor y con un rendimiento superlativo. Entonces, digo, a mí me parece que es fantástico y una cosa que se está llevando a cabo naturalmente. ¿Grado, se pueden hacer estos procesos en equipos uruguayos? En equipos es difícil en todos lados. En la selección también es difícil llevarlo adelante. Pero bueno, yo creo que si algún acierto han tenido los dirigentes del fútbol uruguayo es que no han tocado el cuerpo técnico del maestro Tavares. O sea, el maestro Tavares de ahí para abajo. Porque han pasado... ¿Cuántos dirigentes? Desde que llegó Tavares creo que ya estamos en el quinto presidente de la UF. Por consecuencia, son cinco componentes cada uno de esos cuerpos neutrales. Ha pasado mucha gente y por suerte se ha mantenido. Pero claro, también se ha mantenido por buenos resultados. Porque acá en Sudamérica lo único que te mantiene, le mantiene la vida al técnico, son los resultados. No, 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 no. No se ve más allá de eso. Por suerte han acompañado. Y en los clubes es un tema complicado. Yo iría un poco más allá de mantener a un técnico. Yo creo que los procesos de los clubes deberían ser técnicos inferiores, técnicos del primer equipo, gerentes deportivos. Y por qué no llegar a la presidencia de un club, alguien que haya sido jugador, que haya sido técnico, que haya sido coordinador de juveniles o gerente, haya hecho toda la escala. Y por qué no acceder a los lugares políticos. En todo caso, te aclaro que no sería mi caso. Porque yo no soy político. Hay que tener vocación y hay que tener condiciones para ser político. Yo no soy político. Yo soy entrenador y nada más. Lo aclaro porque a lo mejor alguien que está escuchando esto puede estar pensando, ah, fue jugador, fue técnico, ahora quiere ser presidente. No. Yo no quiero ser presidente de nada porque la política no es lo mío. Bueno, pero sí considero que hay gente que tiene la capacidad, tiene los conocimientos y perfectamente podría ser. Podría llegarse a eso. Pero no está ni remotamente en la cabeza de los planes, de las instituciones, esta situación que te estoy mencionando. Entonces, con esto te quiero decir que soy partidario de los procesos. Evidentemente, porque si no hay una idea y no hay una forma de hacer las cosas para llegar a un objetivo, es difícil. Es decir, manejar un auto a ojo cerrado, te puede estrellar en cualquier esquina. Y bueno, la mayoría hace eso. Y la mayoría se estrella en todas las esquinas. Pero a nivel mundial, ¿qué equipo es un ejemplo en cuanto a lo que vos estás hablando? En cuanto a... A proceso y organización. Ah, bueno, si me decís a proceso y organización, yo te diría el Bayern Múnich. Fíjate quiénes son los que regentean al Bayern Múnich. Meckenbauer, Múnich. Claro que hay gente que maneja otras cosas. Que maneja la parte administrativa, la parte económica, la parte del marketing. Pero ellos son importantísimos. Ahora, si vos me decís en un proceso de este tipo, te digo el Bayern Múnich. Ahora, si me decís un equipo en la cancha, te digo el Atlético de Madrid. ¿No? El proceso de trabajo, el equipo, cómo funciona y demás, me parece que sí. Pero si es a lo que apuntabas a esto que te decía, yo no hay ninguna duda que hay varios más. Pero el Bayern Múnich es el ejemplo.